. BUENAS NOCHES Y BIENVENIDOS A NOTICIERA UNIVISÓN. FUE EN EL COLOSO DE SANTA ÚRSULA, EL POPULAR ESTADIO AZTECA EN DONDE SE LE RINDÓ UN HOMENAJE MUY EMOTIVO A QUIEN FUERA DENOMINADO COMO EL PEQUEÑO SHAKESPER, CHESPIRITO. ROBERTO GÓMES BOLAÑOS FALLECIÓ EL VIERNES EN SU CASA DE CANCÚN A CONSECUENCIA DE UN PARO CARDIACO A SUS 85 AÑOS, PERO LA CEREMONIA DE HOY, MÁS ALLÁ DE SER UN FUNERAL, FUE UN COLORIDO Y EMOTIVO FESTEJO DE SU VIDA. JAIME GARCÍA NOS HA PREPARADO UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO. CON LAS NOTAS DE LA CANCÓN ESPECIALMENTE COMPUESTA PARA EL ÚLTIMO ADIOS A CHESPIRITO, UN CORO DE NIÑOS Y NIÑAS VESTIDOS DEL CHAPULÍN COLORADO Y EL CHAVO DEL 8 DEJARON EN LIBERTAD ESCENAS DE PALOMAS EN EL EMOTIVO HOMENAJE DE CUERPO PRESENTE A ROBERTO GÓMES BOLAÑOS. NOSOTROS FUIMOS NIÑOS Y AL CRECER CON ÉL, REGRESAMOS A SER TAMBIÉN NIÑOS YA A ESTA EDAD. CHESPIRITO, CHESPIRITO. EL HOMENAJE A CHESPIRITO FUE COMO UN BÁLSAMO PARA MILLONES DE MEXICANOS, AGOBIADOS POR LOS GRANDES PROBLEMAS DE SU PAÍS. MILES DE PERSONAS SALIERON A LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PRESENCIAR EL PASO DEL CORTEJO FÚNEBRE, UNA ENORME CARROZA ADORNADA CON FLORES QUE TRANSPORÓ EL FÉRETRO DENTRO DE UNA CAPSULA DE VIDRIO, ENMARCADO POR LAS FIGURAS DEL CHAPULÍN COLORADO Y EL CHAVO DEL OCHO. ME SENTÍ MUY TRISTE POR EL FALLECIMIENTO DE CHESPIRITO, PORQUE ME GUSTABA MUCHO EL CHAVO, EL CHAPULÍN COLORADO. ESTOY MUY TRISTE POR SU DESPOR, QUE YA NO ESTÁ CON NOSOTROS. A SU LLEGADA AL ESTADIO AZTECA LOS ASISTENTES AL HOMENAJE TITULADO CHESPIRITO GRACIAS POR SIEMPRE, ESTALLARON EN UNA LARGA OVACÓN Y PORRAS, HASTA QUE EL ATAÚD FUE COLOCADO EN EL CENTRO DEL ESTADIO, MOMENTOS ANTES CADA UNO DE LOS ASISTENTES HABÍA DEPOSITADO UNA FLOR BLANCA, EN EL IMPROVISADO ALTAR AL ARTISTA ADMIRADO EN MUCHAS PARTES DEL MUNDO. NOS ALEGRÓ EL CORAZÓN A TODOS, FUE PARTE DE NUESTRA NIÑEZ. CONOCERLO EN VIVO, PERO NO SE PUDO, PERO POR LO MENOS ESTOY AQUÍ. FLORINDA MESA, AHORA VIUDA DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS, ENCABEZÓ EL HOMENAJE, EN EL QUE SE REALIZÓ UNA MISA DE CUERPO PRESENTE, OFICIADA POR MONSEÑOR DIEGO MONROY, RECTOR DEL SAN JUAN DIEGO, AL TERMINAR LA MISA SE DIÓ PASO A LA MÚSICA DE LAS GOLOTRINAS, LA TRADICIONAL CANCÓN MEXICANA INTERPRETADA POR MARIACHI, DEDICADA A DESPEDIR A LAS PERSONAS MÁS QUERIDAS. FUE ENTONCES CUANDO EL PÚBLICO OFRECIÓ EL ÚLTIMO APLAUSO AL ARTISTA, ESCRITOR Y DRAMATURGO, QUE A TRAVÉS DE SUS PERSONAJES, HA SIDO SINÓNIMO DURANTE 30 AÑOS DE LA ALEGRÍA EN LA TELEVISIÓN. DESPUÉS DEL ÚLTIMO ADIOS QUEDA COMO TESTIMONIO DE LA OBRA DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS, TODOS LOS PERSONAJES DEL INOLVIDABLE CHESPIRITO, QUE HAN PODIDO DEMOSTRAR SU TRASCENDENCIA EN TODOS LOS LUGARES A LOS QUE HAN LLEGADO MÁS ALÁ DE TRES GENERACIONES. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, JAIME GARCÍA, UNIVISIÓN.